Tenemos rentos. Y por eso cada uno de nosotros nos llamamos familiares. Porque de una u otra manera tenemos a los familiares, amigos, a caer esa armonía civil. Independientemente no les da cuenta de nada, pero simplemente somos una familia y necesitábamos estar unidos. Porque si no nos unimos, nos acabamos separados. Eso es una noxina. Si no nos unimos, nos acabamos separados. Y si hay la posibilidad de acceder, porque aquí como nos está con derechos de petición y tutela, se ha hecho de acceder a alguna información que nos permita ir perfilando las acciones jurídicas, claro, bien recibida. Y los necesitábamos, compañeros. Es un mal de paso. Y miren, claro que a mí me quedó 28 años y tiene toda la administración. Yo les imagino que la llevamos más. ¿Cierto? Y ese mensaje que nos damos de que de verdad no pueden poner en consideración si me mantengo acá un mensaje de clara. Compañeros, por lo demás, si no luchas por lo que amas, no llores por lo que pierdes. Si no luchas por lo que amas, no llores por lo que pierdes. ¿Por qué hago sin ti? Sí. no llores es la panza que se le da la panza y se le da la panza y se le da la panza y se le da la panza que no sé que, se le da la panza y se le da la panza para que son. Gracias. O sea, que nos quieren identificar de por qué no lo han hecho. Que si él sabe cuáles son los cambios que van a salir, no lo supo responder. O sea, él no lo supo responder, no lo supo responder, no está planteado sobre lo que está pasando. Entonces, se le trajeron varios, inclusive, de las preguntas que usted, Catalina, ha hecho, como los de muchos compañeros. Pero pues encontramos respuestas y yo creo que Ina y bueno, todos los que estuvimos en la reunión, vamos a ver eso. No se quede más, no les quitamos más tiempo, no les quitamos más tiempo. Tengo una visión diferente y yo pienso que tenemos que tener una solución para conciliados frente a la problemática que tenemos. Yo pienso que los que estuvimos presentes, tenemos que contarles la obligación moral de contarles lo que pasó. El director nos atendió, que estuvimos presentes, compañeros, compañeros, compañeras. Y la verdad, yo no me puedo quedar, yo pienso que el director al comienzo entendió, o sea, entendió cada uno de las intervenciones de nosotros. De Lina, de todos, y al final del ejercicio, donde le pusimos presentes al director, de caso personal, yo le planteé, él planteé, el director, hay un tema de ascenso que hay un tema de ingreso. En el tema de ascenso hay una fecha del 23 de noviembre para la prescripción. En el tema de ingreso hasta el 11 de diciembre del 2023. Acá, pues, en el ejercicio, el tema de ascenso. La persona concursa y pierde, regresa a su posición original y desbanca al funcionario de condicionalidad. Y la persona que llega al concurso, de alguna manera, es un tema de transferencia y conocimiento que se van a aceptar. En conclusión, lo que le quiero plantear es que el artículo décimo del agosto 74 del 2023 prevé esta posibilidad de que el director general, a petición de pago de oficio, antes de la capa de inscripción, podrá modificar la norma concreta. ¿Por qué? ¿Qué se le pidió? Vacancia definitiva no provista. De lo cual, él manifestó su conformidad. Él, después de la discusión de más de tres horas, que hubiera sido bueno que todos estuvieran congresistas, porque la verdad que no fue un tema tan fácil, porque él parió del avance entre todos los argumentos que le presentaban los que estábamos, donde él, al comienzo, estaba lanchado a que no, y al final del ejercicio, yo soy consciente que vamos a presentar, yo tengo la voluntad de presentar el documento ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Cuál es el tema? Hay que subsanar la respuesta que dijo la Comisión Nacional del Servicio Civil porque hay que presentar un documento metodológico. La idea es que el guardado se entregó y mañana. ¿Cuánto dijo esto? En cabeza del director, lo debe de su ministerio, no lo va a llegar a su componente técnico que se requiere. La propuesta es que salga entre todos y mañana ese argumento, confirma el director general, en el marco del artículo 10 del acuerdo 70 y 4 del 2023, pendiente a que se modifique la convocatoria sobre el avance de las vacancias definitivas no modistas. Eso, como aquí con ustedes, yo debo ser responsable. En esa situación, yo respeto lo que crean que son las personas que vayan a su consignador. Finalmente, aquí hay una obligación de prensa, como tal, a podernos en esa instancia. Yo quiero ser consignador. Yo no pertenezco a ninguna organización científica. Yo tengo 27 años en aeronáutica civil. Cuando yo llegué a la aeronáutica civil, no había ni siquiera la ley 909-2004, porque la ley apareció muy después, yo llegué el 11 de enero de 1997. Todavía no había ni siquiera el de 1997-95, frente al tema del que tienen como aeronáutica civil. Entonces, en eso, hoy día, invitamos a los presentes a que seamos consignadores, a que demos un tono más de espera, que solucionemos el tema. Pero, de hecho, tenemos que presentar ese documento a la Comisión Nacional de Comunidad. Y que hoy, con la Comisión Nacional de Comunidad, entonces, estos ejercicios no pruebes, estos espacios son muy, muy productivos, porque, para ahí, si me toca contra decir, entonces, el documento, el director lo que nos mandó fue a nosotros, cuando, si él quisiera, de verdad, fue el que se le propuso dejar. Hagamos una mesa con los trabajadores, entre los dos, de verdad, hacemos doy nos documentamos bien y podemos presentar la comisión pero el director lo que dijo hagan ustedes y también entonces eso es muy interpretativo es respetable esos espacios son geniales que en ningún momento el director no en ningún momento en ningún momento el director tuvo esa necesidad con nosotros de decir a mí no es una mesa porque de verdad no ha sido escuchar aplicar un sexo del primer y si no a mí no es una mesa que es que son un gran responsable con los trabajadores y sostenemos esto en cuatro o siete es que es así o sea aquí nos soltó la responsabilidad de decir tal que es el psicológico de la perspectiva entonces lo interpretó de esa manera es respetable pero que no es compatible con lo que dijo el director eso y los compañeros que para entonces entonces por favor gracias a todos gracias gracias una situación y y pero en todo modo y es bueno eh las respuestas de la presentación a él desde el día nueve de marzo ese año en la mesa se presentó el proceso de la presentación del receptor de inmediato el proceso de que se lo llamó no se apre nunca tendría un tratado la oportunidad posteriormente en la mesa se presentó la regla las se presentó los requisitos que presentamos luego de los efectos les presentamos todas las respuestas incluiría la gente la persona de la hoja la gente y muchos resposados de la mesa anterior y ¿quién es el comunicado? es el que se prepara eso como la voluntad nunca ha tenido la voluntad nunca ha tenido la voluntad ahora bien hagamos la justificación nosotros ya de la 4 de octubre la justificación técnica asertiva política y que nos ha tocado conseguirlo por los compañeros ¿por qué? porque se hay que tener la justificación sino que la justificación no lo evitan los que hacen parte del cuerpo balonáutico y cuáles son de cuerpo administrativo repitamos por favor el tema de quién es hace parte del pertene social ¿listo? que hace parte de la ley de 1660 que me habla él ¿vale? segundo repitamos cuáles son las vacantes que salen al concurso porque incluso necesitamos a los compañeros de supervisión de manioles que iban a partir administración pero ellos desempeñaron fisiol de mis humanas tampoco nos han llegado y eso lo pedimos en los primeros 20 días de la negociación con de nuestra cinturada nosotros petición y nosotros lo que para que nos utilicen la información es el mismo fisiol se está viendo ahí que les explotan pero les explicamos la información no la despedida los permisos los permisos los permisos los permisos que fue el video y socializamos nosotros y lo manifestó que ya salió y van a salir entonces hay que evidenciar y el que no conoce la historia de estar condenado a repetir y cuando luego no eso es por todos los servidores públicos cuando uno hace fuerte proceso que es también del resultado pero muchos seres humanos y muchos servidores públicos hacemos para tener el resultado y entonces vamos a uy no los puedo hablar porque tengo la vaina es ya están allá se explica entonces no son secretos concretes lo que decimos con interacción claro que es que los compañeros tenemos el público tiene toda la potestad para hacer pero la percepción y los antecedentes que se tienen son los que hacen muy virtuosamente pero no vamos a la primera la 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 también los compañeros que lo debemos los . Catalina y los pedí ahora es un intervío abesperado por ustedes y por tal y no nos impinamos por tal nos acompañan y compartimos cinco días y ya no hay un día que me sea o tal bien . ¿Vale? Entonces, Catalina, ¿Tiene derecho a la réplica? Espérate, espérate. ¿Tiene derecho a la réplica? Yo no le quiero darle la oportunidad a un personal que nos ha acompañado en su parte de la reunión. De pronto, mis aseveraciones de hoy, de pronto, no son consecuencias cuando que tienen las organizaciones sindicales, yo no represento ninguna organización sindical. Yo no represento un todo y un todo que se cae y consigue una construcción como se creó el público. Y que no le permite o le disguste a las organizaciones sindicales ni siquiera o no. Y lo que es lo que tenemos que dejar o que se interesa de todos los escenarios. Yo creo que se interesa. que se interesa. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Habla! 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 La semana pasada nos dijo que teníamos que presentarse. Listo, pero eso no es de nosotros. Es la unidad que tienen que nombrar a las personas que tienen que hacerlo de acuerdo. Pero de verdad que no se está ganando. Entre nosotros, sí, como trabajadores y representantes, porque realmente aquí no hay que pensar que nosotros tenemos que estar bien, porque estamos todos dentro del barco. Y los sindicatos realmente se han apostado, pues, no ayudaron a dejar de hacer negociación, pero han tratado de actuar con las citas ante el ministerio. Bueno, compañeros, si dicen que el director tiene ánimo de negociación, les voy a colocar los autos para que escuchen cuál es la realidad que lo que están entendiendo. Gracias. 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 aquí trabaja porque hay más por supuesto si no pueden hacer encontrar más más ahora ¿sí? ¿sí? no hay que preservar ¿sí? que esto puede ser un compromiso para tres dos mentales aquí es un que es porque no puedo decir no es que es otra es propia es es pero Gracias. Muchas compañeros, ahí está la voluntad de nuestro director, la voluntad que solo le importa la parte misional, que como muchas veces nos ha expresado y esa reunión, como dicen coloquialmente, mi tierra fue caramelo, solo caramelo para cumplir, ¿por qué? Porque vinieron los medios de comunicación para sacar una comunicación de gasil, somos una entidad, somos una administración de puertas abiertas para hablar con los trabajadores, con las agremiaciones, pero eso es un falacia, aquí no hay nada, lo escucharon directamente la voz, y si quieren escuchar más, se las voy a compartir del grupo grande para que tengan los soportes y se lleven la idea de qué clase de director tenemos en este momento. No se hagan falsas esperanzas, acá lo único que nos hacen con esas reuniones es perder tiempo, ¿perder tiempo para qué? Para que no tomemos acciones legales, para que no tomemos acciones a corto plazo contra el proceso, y eso es lo que nos hacen, nos quieren tapar los ojos y no nos dejan hacer las cosas, ¿por qué? Porque la gente sigue confiadas, la gente sigue pensando que sí, el director de tantos años en la entidad, oh Salvador, que llegaba acá, a cambiar la entidad porque esa era la persona ideal, la persona que conocía la entidad, sí, como que la conocen bien, porque la acabaron. Entonces, ahí sacamos para que los dejan presentes, compañeros, les deseo un buen día. Bueno, aquí la invitación es una sola, no bajemos igual que nosotros seguimos trabajando por la parte jurídica, por las vías de hecho, y también políticamente, porque desafortunadamente en este país se mueven los hilos políticamente. Los mismos funcionarios nos han concretado citas con políticos que nos han atendido, todos un acercamiento, y si ayer no íbamos a la reunión con el doctor Sergio, desafortunadamente le damos qué para decir, les habría el espacio, fue en las bodas, no vinieron, cumplimos, y hoy les estamos transmitiendo ya, por favor, compartan los ojos, nosotros hemos sido muy transparentes y correctos con todo, aquí no hay que ocultar nada, por eso es que nos habían permitido, no solo cinco personas que salgan a esa reunión, y al final resultamos como quince o diecisiete, yo siempre le digo a la gente, aquí no necesitamos ocultar nada, y le digo al doctor Sergio, yo tampoco estoy en un sindicato, pero es muy bien que le contratizan, y yo no pago por sindicato, pago por mí, por mis hijos, aquí si usted piensa de esa manera, lo respeto, doctor, pero lo invito a que seamos unión, equipo, y hagamos fuerza, porque si usted tira para un lado y nosotros para el otro, desafortunadamente vamos a dividir, y necesitamos eso unión, y esa unión también la vamos a hacer ahorita para que nos acompañen en el compartir, así que por favor, solo contamos con unos pocos tamales, y las personas que no alcancen, pues, el pancito y el chocolatico, con todo el cariño, y con lo que ustedes nos han ayudado, muchas gracias. ¡Gracias!